Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el anglo-tailandés Alexander Alvon porque Toro Rosso completa su alineación para el año 1019 con el anglo-tailandés Alexander Alvon y después de muchas semanas de rumores y complicadas negociaciones con el equipo Nissan y Dams del nuevo equipo de la Fórmula E, la escudería italiana de Fansa ha podido confirmar al joven piloto anglo-tailandés Alexander Alvon y bueno, finalmente ya no va a competir en Fórmula E durante las próximas tres temporadas y bueno, poco después que se diera a conocer que la marca japonesa había liberado a Alvon la escudería hizo oficial su incorporación para el próximo año en sustitución del neo-zelandés Frendon Harley que este año tuvo una muy mala temporada y recordemos que Alvon llega a la Fórmula 1 después de una brillante temporada en la Fórmula 2 el anglo-tailandés se metió de lleno en la batalla por el título entre los dos cocos de la categoría George Russell y Lando Norris finalmente un mal fin de semana de Abu Dhabi condenó Alexander Alvon y tuvo que conformarse con el tercer lugar en el campeonato después de sumar cuatro victorias y subirse al podio en ocho ocasiones y bueno, además para la próxima temporada en Toro Rosso acompañará al ruso Daniel Vyat y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!